Hola, ¿qué tal mis queridos estudiantes? Sean todos bienvenidos como de costumbre una vez más aquí a tu canal Wilson Tenduca. No olvides visitar mi página www.wilson-tenduca.com Ya sabes, todos mis videos son educativos, espero que este sea muy importante para ti y para tu vida escolar. Hoy te quiero hablar acerca de los cuerpos redondos. ¿Qué son los cuerpos redondos? Todos los cuerpos, cuando los dejamos caer, algunos corren, otros se quedan estáticos. Esto quiere decir que si son redondos pueden correr, otros no pueden correr porque no son redondos, son planos. Entonces, así también nos vamos a dar cuenta acerca de ellos. Vamos a ver tres tipos de cuerpos redondos como lo son los cilindros, los conos y la esfera, las esferas. Entonces, ponte cómodo porque este tema pertenece al área de matemática y especialmente a la geometría. Con los cilindros, vamos a ver qué son los cilindros. Dicen que tienen dos bases iguales que son circular, círculos y una superficie lateral curva. Vámonos al ejemplo, como lo puedes ver acá, esta es forma de cilindro y aquí vemos la base en esta parte y vemos que la superficie es totalmente, toda la superficie lateral es totalmente curva. Entonces, a eso es lo que nosotros le llamamos cuerpos redondos. Ese es uno de los cuerpos redondos. Vámonos a los conos. Como podemos ver, tienen un círculo como base y una superficie lateral curva. También acá podemos ver la base, que es esta que está aquí. Vamos a sonrearla. Esta basecita, pues, viene siendo la base. Y la superficie lateral también es curva. Entonces, podemos observar que también pertenece a los cuerpos redondos. Pero si este lo tiramos al piso, nos vamos a dar cuenta que no va a girar como gira de pronto el cilindro. Vamos a ver lo que es la esfera. La esfera tiene una sola superficie curva. Como lo muestra acá, la esfera, pues, una sola superficie curva. Y podemos observar que esta prácticamente, si la tiramos, puede rodar fácilmente en cualquiera de las partes. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Tomamos esto como ejemplo de un cilindro. Este tarro de pintura. Y, pues, parece, se parece al cilindro. Como lo podemos dar, como nos podemos dar cuenta. Y tiene esta superficie, que es la curva, que alrededor es totalmente curva. Y sus bases, que siempre van a ser redondas, en forma de redonda, como lo mostramos acá en el ejemplo. Aquí, en esta parte, curva. Y en esta parte de acá arriba también es curva. Esto es un ejemplo de lo que tiene que ver con el cilindro. Luego viene el cono. Para que podamos entender bien el cono, vamos a hacer especie acá, de un cono con un papel. Lo enroscamos. Y hacemos prácticamente lo que es el cono. Así como te puedes dar cuenta, vamos a ver si tenemos algo que corte, una tijera que sea punta roma, para hacer la figurita del cono en su totalidad. Para que veas bien el ejemplo, como va a hacer el cono prácticamente. Bueno, es correcto. Así nos quedaría lo que es el cono, teniendo en cuenta que lo estoy colocando en forma revés. La base la tengo hacia arriba y la punta o cúspide, vértice o cúspide, la tengo hacia abajo. Porque aquí metí los marcadores. Entonces, eso prácticamente es lo que nos corresponde a nosotros como cono. Y si tiramos este al piso, va a girar, más no va a rotar como lo hace el cilindro o como lo hace la esfera. Entonces, seguimos en esta otra parte sobre la esfera. Para la esfera, pues podemos mostrarte una pelota que es totalmente redonda y que su superficie siempre va a ser redonda. Y eso es lo fundamental en cuanto a la superficie de la esfera. Si nos podemos dar cuenta, todo es redondo y por eso dice que su superficie es totalmente curva. Compañero estudiante, si te gustó este video, una manita hacia arriba. No olvides dejarme un comentario. Además de eso, te invito a que te suscribas a mi canal. Es totalmente gratis. Y si necesitas mayor información acerca de este importante tema, te invito a que visites mi página www.wilson.educa.com Chao. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!